Dios mío, no me chingo, no me frieguen, ¿no? No, 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 que no sé qué, ¿no? Silvia Pinal no quiere darle ni un centavo a Mayela Laguna y desconoce al heredero legítimo, ya es un hecho señores, los quieren dejar en la calle. Bueno, pues igual sí es verdad, ¿no? Pero también, y ayer también lo entrevistaron y también no lo niega, no lo niega. El niño descubrió que la señora le había puesto el perno. No he podido hablar con él y él, pues todavía está chiquito para entender muchas cosas y la verdad es que mejor. El niño no se parece a él y él no se da cuenta. Silvia Pinal no quiere darle ni un centavo a Mayela Laguna y desconoce al heredero legítimo, ya es un hecho señores, los quieren dejar en la calle. Pero, ¿por qué Silvia Pinal niega que Apolo sea su nieto? ¿Cómo reaccionó Mayela ante semejante desprecio a su hijo? Enrique Guzmán y Silvia Pinal han vuelto a generar demasiada indignación. Y es que, este señor, no se cansa de regarla, y cada vez se hunde más. Pues, en una reciente entrevista, el cantante, hizo comentarios en contra del pequeño, Apolo Guzmán, el niño de cuatro años que tuvo Mayela Laguna, con Luis Enrique Guzmán. Guzmán afirmó, que su exesposa, Silvia Pinal, fue la primera en dudar, que Apolo fuera hijo de Luis Enrique. En una entrevista con Maxim Busaid, este 8 de mayo, el cantante indicó, que Pinal, supuestamente dijo, ¿Nunca he tenido un nieto tan negrito, como este p*** de niño? Y luego yo dije, ¿de dónde tiene tan chinito el pelo? Me parece raro. A lo que, la periodista dijo, defendiendo al chamaco, que Apolo es un niño encantador, con un gran ángel. Y Enrique Guzmán le respondió, No tanto, era distinto. La primera que lo hizo fue Silvia. Ella dijo, yo no tengo nietos tan prietitos, volvió a decir el papá de Alejandra Guzmán. Uy, qué feo. Qué mal esto. Referirse así a esta criatura inocente. En la misma charla, el vegestorio afirmó que Laguna, canceló una vez más la prueba que dictaminaron las autoridades, porque según dijo, sabe que el niño no sería Guzmán Pinal. Les leo lo que dijo este señor. Ya canceló otra vez la prueba de ADN. Ya la canceló porque sabe que no es de él. No es de él, y no sabemos de quién es. Y amigos, toda acción, tiene su reacción. Pues resulta ser, que las declaraciones de Enrique Guzmán, en las que llama, negrito y prietito, a Apolo, provocaron polémica en las redes sociales, y con justa razón. Pero también, y como era de esperarse, desataron la indignación de Mayela Laguna. La esnuera de Silvia Pinal, lanzó un contundente mensaje contra el cantante, afirmando que está, discriminando, a su hijo, y que, está equivocado. Esto fue lo que dijo. Hago este video para decir que, el señor Enrique Guzmán, está totalmente equivocado en lo que dice, es una persona que no porque sea mayor, tiene que hablar así. Discrimina total y absolutamente a su nieto, de una manera asquerosa. Mayela Laguna señaló, no solo los comentarios hacia su hijo, sino también, el trato despectivo hacia sus fanáticos. Pues, en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, en el programa, de primera mano, sugirió una actitud de discriminación, por parte del artista. Mayela relató, Yo me acuerdo de él diciendo, ahorita vengo, hoy me toca ir a dar autógrafos, a darme mi baño de pueblo. Y llegaba a su casa diciendo, ay, ya llegué de mi baño de pueblo. Entonces, que la gente que lo sigue, se dé cuenta que no le importan. Al terminar la entrevista, Mayela informó que esta semana, abriría su canal de YouTube, para hablar sin filtro, de todo lo que han vivido ella y su hijo, desde la separación con Luis Enrique Guzmán, y de todo lo que vivió con los Guzmán. Y señores, la verdad, yo sí creo que lo haya dicho. Porque lo que últimamente ha dicho y hecho este señor, son babosadas. Y cae gordo, ¿no les parece? Pero señores, eso no queda aquí. Y esto que les vamos a decir, lo acabamos de confirmar. Debido a que Mayela Laguna, no ha podido comprobar, que Apolo, es hijo de Luis Enrique, la familia Guzmán Pinal, no solo ha señalado, que el niño de cuatro años no es su familiar. Sino que, todo lo que le habían brindado, incluso, la herencia que le habían dado, se la quitaron. Yo estoy hasta, hasta la madre, sinceramente. Él no tiene ni idea cómo me ha costado todo este año. En donde asegura que en días anteriores, Luis Enrique Guzmán, tuvo en su casa a Aurea Zapata. ¿Por qué? Porque cuentan que tuvieron una relación cuando él... Esa cosa horrible, que ni siquiera ya es chistoso, que ni siquiera tiene nada. Estoy segura que ni siquiera canta ya. Y que ahora que tuvo líos con Pato Cabezut, le dijo, ven mi vida, yo te ayudo. Yo te ayudo. La tuvo ahí unos días, pero... Por eso yo no había hablado nada. Y de repente me salen, salen con esto, y luego son los canales que sí, está confirmado, o sea, estoy impresionada. Es que ellos tienen una relación, porque dicen que Aurea pasó noches en casa de Luis Enrique Guzmán. ¿Fue Aurea Zapata la tercera en discordia, entre Mayela y Enrique Guzmán? ¿Cuál fue la reacción de Mayela ante el escándalo? Señoras y señores, al parecer Aurea Zapata y Luis Enrique Guzmán tienen algo más en común que solo los problemas legales que enfrentan con sus exparejas. Ya que, en las últimas horas, empezó a salir esta información de Kadri Paparazzi, en donde aseguran, que en días anteriores, Luis Enrique Guzmán, tuvo en su casa a Aurea Zapata. Una ex amiga de ella, fue quien dio a conocer esta noticia. Y, ¿a qué se debe la sospecha? Bueno, según la mujer, que fue traicionada por la actriz al serle infiel con su esposo, reveló que Luis Enrique y Aurea Zapata tuvieron una relación hace varios años, la cual retomaron hace algunos meses. Según la mujer, Zapata y Guzmán se conocieron cuando él trabajaba como musicalizador de mujer casos de la vida real. Y se dice, que en ese entonces, se supone que los cacharon, teniendo relaciones dentro de un camerino, y aunque fuera hijo de Silvia Pinal, le dijeron que no se le podía permitir. Y ahora, Zapata nuevamente, está en su casa. Bueno, en el departamento donde vivía con las niñas, que es de Patricio Cabezut. Entonces pues, esta situación se complica, y no sé si sea cierto, o no, pero ellos presentaron un testimonio de alguien, que les está diciendo toda esta información. No pueden poner a la persona, ni la voz original, pero ellos de manera anónima, van a presentar más información, para poder verificar que estaba con él. Señores, y luego, de que este chisme se volviera viral, ¿qué creen? Pues, la señora reaccionó, y salió a decir esto, somos amigos y nada más, no puedo hablar ni contestarte, si él me ha brindado alojamiento. Solo puedo decirte que la dinastía Pinal es lo importante, no solo si somos amigos, contestó Aurea. Según Kadri Paparazzi, dice que ellos tienen una relación, porque pasó noches en casa de Luis Enrique Guzmán, pero dicen que fue en el pasado, no en el presente, porque lo recalcaron varias veces. Ante esta situación, le preguntaron a Mayela Laguna. La mamá de la mamá,